A todos los hombres que dirigimos por ahí Una copa con vino y veneno Por error criminal de testigo Con los ojos velados perdieron Los que siempre se lloran cariño Solo así encontrarán el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que yo estaba en paz Hasta mucho después de quererte Como pocos del mundo se amaron Porque después su destino se suelte Pero ya no seguí despejando Les pidieron el pacto de suerte Son culpables los padres que jamás merecieron Quiero ser hombres Quiero ser hombres Van por ahí enseñando a mujeres Y metando a sus hijos de nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan mal Aplausos para Joana Yo no entiendo por qué no se mueren Tengo un apellido Tengo que agradecerle A mi padre A mi padre A mi padre A mi padre Y no he conocido Creo que debe ser un apellido De los muchos De los muchos que al mundo han venido Son culpables Son culpables Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron Que jamás merecieron Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí Caleando mujeres Y negando a sus hijos de nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo no entiendo por qué no se mueren